bienvenidos amigos a una emisión más de libros con wasabi antes que nada le doy la bienvenida al gran escritor fernando sánchez dragó fernando un gusto estar contigo cómo estás muy bien luis tú también todo bien fernando aquí esperando los resultados de las elecciones y bueno me gustaría comentarles antes que nada amigos que si les están gustando estas charlas por favor suscribirse para poderles seguir llevando todas estas pláticas sobre literatura estas pláticas culturales y en esta ocasión hablaremos de un personaje literario y de un libro sumamente famoso es decir que hablaremos de jesús de nazaret personaje histórico o literario y bueno fernando mi primera pregunta es si existió realmente jesús de nazaret y cuáles son las fuentes históricas que tenemos al respecto bueno vamos a ver luis planteas una pregunta en fin de mucha enjundia y sobre la que cabría hablar largo y tendido hombre evidencias historiográficas de que existió jesús de nazaret prácticamente no las hay son mínimas no tienen fundamento histórico es decir hay una dos líneas de tácito que se refiere más bien a los cristianos evidentemente la secta de los cristianos sí que existió eso no hay nadie que pueda ponerlo en duda pero en cambio prácticamente esas dos o tres líneas de tácito no aluden a la figura de jesús hay otra línea línea y media perdida en plinio y luego ya hay que esperar pues nada nada menos que hasta la historia de los judíos de flavio josefo en la historia de los judíos de flavio josefo allí sí se alude a la existencia en fin de este predicador ambulante este que es jesús de nazaret jesús de galilea pero se dice y hay bastante fundamento para ello que en fin ese párrafo esos parágrafos que josefo en la historia de los judíos dedica a jesús fueron una interpolación añadida varios siglos después por las manipulaciones de la iglesia católica y prácticamente no hay ninguna otra referencia con lo cual desde luego la existencia de jesús es dudosa ha habido no soy yo quien la pone en duda ha habido en fin un sector importante de la historiografía sobre jesús que la ha puesto en duda empezando por el propio renan que es uno de los clásicos yo que he investigado muchísimo seguramente yo no he investigado sobre nada tanto como sobre la figura de jesús porque yo me embarqué hace ya de esto 25 años sino más en la tarea de yo quería escribir una en fin una una novela importante una gran novela en una especie de biografía no autorizada de jesús de galilea y me puse a en fin a investigar a investigar por una parte geográficamente moviéndome por el mundo la búsqueda de jesús me llevó incluso a zonas septentrionales de japón vamos me llevó prácticamente a todos los lugares de la tierra porque claro el mito de jesús se ha ramificado seguramente no hay en toda la humanidad un mito más ramificado que este no y por otra parte se publican cada año o por lo menos a finales de los años del 1900 es decir el año 2000 aproximadamente que es cuando yo fundamentalmente investigué sobre la figura de jesús se publicaban cada año 2000 obras nuevas sobre jesús es decir una una bibliografía verdaderamente apabullante imposible de revisar en su totalidad yo calculé a ojo naturalmente que en estos momentos estaban circulando por las bibliotecas del mundo nada menos que 200.000 títulos sobre jesús entonces bueno eso contribuye es un poco la tinta del calamar contribuye a oscurecer cada vez más el personaje porque de jesús se ha dicho absolutamente todo yo sin embargo después de esta búsqueda que me llevó a yo consulté aproximadamente 2000 libros y ya te digo que recorrí bueno por supuesto en fin palestina israel españa la península ibérica iberoamérica asia en fin todo prácticamente medio mundo y yo desde luego llegué a la conclusión y así lo expuse en ese libro mío carta de jesús al papa del que luego hablaremos de que en mi opinión jesús no existió es decir tal como nos tal como nos lo han presentado es decir lo que probablemente existió el mediterráneo en aquella época siglo primero después de cristo estaba lleno de predicadores ambulantes por todas partes de curanderos de chamanes de taumaturgos lleno había muchísimos no y entonces es muy probable que existiera efectivamente o alguien que se llamara jesús que había nacido bueno en nazaret o en sus proximidades y que gozó de cierta notoriedad muy local curando enfermos en fin llevando a cabo este tipo de actividades sanatorias fundamentalmente sanadoras fundamentalmente y luego eso se utilizó como una percha para colgar en esa percha bueno una serie de elementos mitológicos que coinciden de una forma absolutamente fehaciente y yo eso no lo analicé muy a fondo en mi libro gargo y se vidas una historia mágica de españa con otros supuestos fundadores creadores de religión vamos concretamente mitra en la tradición iraní la tradición persa mitra no mitra es el que te acabo de hablar buda en la tradición hinduista zoro a zaratustra también en la tradición iraní ya en la mitología propiamente greco romana atis apis osiris etcétera etcétera si tú estudias en fin las las hazañas los episodios las leyendas que se atribuyen a todos estos personajes mitológicos todos ellos y además de mitológicos históricos algunos de ellos te vas dando cuenta de que hay una historia que se repite constantemente y que es esa misma historia y me imagino que hablaremos luego de ello que al cual el gran mitólogo americano precisamente joseph camber ha denominado el héroe de las mil caras en un libro extraordinario es una historia que llega incluso a américa hablábamos me parece tú y yo el otro día de cómo quetzalcóatl en fin la mítica siembra de cultura y de civilización llevada a cabo por este dios blanco y barbado que llega por el atlántico a las costas del yucatán y que se repite en otros países de iberoamérica con otros nombres es fundamentalmente la misma historia una historia como te digo que repite hasta estemos pasmosos paso por paso repite la misma historia que se atribuye a jesús de tal forma que lo que yo creo y lo que tienen muchos mitólogos es que como te he dicho antes se inventa un personaje y que lo inventa fundamentalmente pablo y lo inventan los evangelistas y lo inventa por supuesto bueno por el culto a jesús es universal en todos los lugares de la tierra y especialmente en europa naturalmente y que esa esa serie de leyendas mitológicas van encontrando apoyo y fundamento en la creación bueno de esta especie de ser legendario que va a ser jesús de galilea eso es lo que yo pienso al respecto pero vamos yo no yo no soy dios lo que yo digo no va a misa es nunca mejor dicho puedo puedo equivocarme puedo no equivocarme a mí si personalmente me lo preguntas yo te diré que yo fundamentalmente creo que jesús no existió tal como nos lo han contado bueno fernando y si es que jesús existió como un personaje común y corriente como un ser humano común y corriente crees que haya pasado algo similar que con lo que pasó por ejemplo con el sit campeador es decir un personaje histórico cuyas hazañas se volvieron parte de la oralidad y con los años se fueron mitificando en el caso de jesús se le fueron creando todos estos milagros hasta que alguien las empezó a poner por escrito idea que se retome en el quijote por cierto crees que haya pasado algo similar este proceso de mitificación debido a la oralidad bueno ese proceso de mitificación es justamente el que te acabo de describir hace un momento y vale igual para buda para mitra para para zaratustra para isis para osiris para atis para apis y para tantos otros sí es un proceso de sedimentación de oralidades que poco a poco llegan a desaguan en un en fuentes escritas en fuentes históricas lo que pasa es que claro en la figura del cid la figura del cid hombre se convierte en un gran personaje histórico y también mitológico pero no se convierte en fundador de una religión nada más es que prácticamente las únicas crónicas hay alguna cristiana pero las únicas crónicas que existen sobre el cid son todas ellas árabes son todas ellas musulmanas musulmanes son todas ellas en fin de la españa que en aquella época era musulmana de hecho el propio cid esa palabra es sidi que es señor en en fin en árabe no entonces tienen un fundamento histórico del cual carece la figura de jesús realmente el cid sí que existió consta su existencia que luego se le atribuyen hazañas muchas de ellas inspiradas precisamente en otro héroe mitológico que es hércules en muchas de las hazañas de hércules que están efectivamente en el romancero que están contadas por las coplas de ciego por los juglares de plaza en plaza de pueblo en pueblo por la españa medieval se van adjudicando también al cid que de esa suerte deja de ser un personaje exclusivamente histórico y se convierte en un personaje mitológico y por lo tanto generador bueno de fundamentos del inconsciente colectivo de los pueblos ibéricos no pero yo creo que bueno hay que distinguir el cid es una figura de rodrigo día de vigar es una figura histórica y jesús de nazaret probablemente no lo es perfecto fernando se pueden tomar los que también y perdona que te lo cuente es un inciso a propósito de la figura del del cid porque el cid en realidad que pasa en brazos en aras de la leyenda pasa a convertirse en el gran héroe de la españa cristiana bueno fue también un héroe de la españa musulmana durante prácticamente toda su vida estuvo al servicio de reyes de taifas que lo contrataban era un mercenario y que además se atribuye esto tampoco está rigurosamente demostrado pero vamos parece ser que el que se enfada con el rey de león y de castilla debido al asesinato de sancho cuarto a las puertas de zamora y tal y cual y exige juramento al rey alfonso en santa gabea de que él no había intervenido en el asesinato de su hermano etcétera etcétera a partir de ahí el rey le cobra ojeriza y entonces lo obliga prácticamente a desterrarse a irse al destierro y lo convierte efectivamente en un mercenario que está al servicio de reyes o reyes suelos de taifas musulmanes árabes moros como se les llamaba aquí y no de los cristianos pero fíjate que hay una leyenda una historia muy curiosa y es que cuando alfonso sexto en un determinado momento tuvo que huir en fin de la españa del norte de la españa de castilla y de león y se refugió en la corte del rey de taifas de toledo que era amigo suyo personal y estuvo acogido a su protección entonces se cuenta que estaba durmiendo alfonso sexto allí en una de las habitaciones de palacio durmiendo la siesta y que en la habitación del lado estaba el rey musulmán que el rey de taifas vamos de toledo que lo había acogido y estaba hablando con sus asesores de cómo existía una toledo era una ciudad fortificada a más no poder fortificada por su propia geografía y además por los baluartes que la defendían no es una casualidad que muchos siglos después el alcázar de toledo en fin protagonizara una de las grandes gestas de la guerra civil española no bueno pues entonces era una ciudad muy difícil de conquistar que no estaba al alcance de los reyes cristianos no y entonces parece ser que en esa reunión del rey de taifas el rey toledano con sus asesores le contaron cómo existían en fin un laberinto de galerías una red de galerías que permitían tener acceso prácticamente colar centro en toledo acceso al centro de toledo y entonces el rey estaba sólo medio dormido el rey alfonso lo escuchó de repente se dieron cuenta los musulmanes de que el rey alfonso quizá lo había escuchado y entonces se cuenta el rey alfonso estaba tumbado en una cama y había dejado por fuera caída desplomada una mano y entonces se cuenta que para ver si estaba realmente dormido en cuyo caso no habría escuchado esos informes secretos o despierto en cuyo caso si los habría escuchado y eso era peligrosísimo porque algún día podía utilizarlos para conquistar él como efectivamente sucedió toledo le derramaron en la palma de la mano plomo fundido y entonces alfonso sexto no rechistó aguantó no se despertó entonces dijeron bueno este está dormido como un ceporro y años después el rey alfonso sexto cuando ya regresó a la corte cristiana utilizó esos datos que había escuchado mientras dormía la siesta para conquistar toledo efectivamente la conquista de toledo bueno era una cosa simbólica conquistar toledo significaba prácticamente adueñarse de la españa musulmana por lo menos espiritualmente bueno pero lo curioso es que el cid se convierte a raíz de todo esto se convierte en el gran paradín en el caballero mozárabe en la época de alfonso sexto el rito cristiano español no era llamado rito galicano que era el rito oficial que era el rito del vaticano que era el rito de la corte de parís que era el rito español en cambio era un rito mozárabe es decir era el nacional catolicismo por así decir utilizando un concepto posterior era un rito que se había adaptado a los usos y costumbres de los españoles entonces un legado pontificio que se llamaba hugo cándido y el rey de francia hicieron presiones extraordinarias para que los españoles se convirtieran dejaran el rito mozárabe y trasladaran toda la liturgia del cristianismo español al rito galicano con objeto de unificar ecuménicamente pues en fin todo el cristianismo y entonces el rey se resistía a dar ese paso porque en la mayor parte de la nobleza era era defendía el rito mozárabe que era lo propio que era era lo español en fin que era el sí la señal de identidad del cristianismo español frente al cristianismo genérico de roma no y entonces hubo presiones 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 de todo tipo entre otras cosas porque el rey alfonso sexto tenía la curiosa costumbre de contraer matrimonios siempre con infantas francesas y ya dice un refrán español que más tiran tetas que carretas y al final acaba plegándose a los deseos de las infantas francesas que en la práctica espías a sueldo del rey de francia a sueldo de parís bueno entonces el rey ya perplejo zarandeado por las presiones de roma por las presiones de parís por las presiones de los nobles por las presiones de sus mujeres francesas decidió convocar una ordalía un juicio de dios con lo cual delante de toda la nobleza y delante de todo el episcopado de la época decidió someter los libros del rito galicano y los libros del rito mozárabe a una prueba del fuego que consistía en arrojarlos a una hoguera y el que no se quemara sería el que prevalecería y entonces parece ser que eso se hizo estoy hablando de cosas legendarias parece ser que eso se hizo y el libro que no se quemó fue el libro mozárabe por lo cual si el rey hubiera mantenido su palabra se hubiera impuesto el rito mozárabe y seguramente la historia de españa hubiera cambiado pues no el rey pegó un puñetazo en la mesa e impuso el rito galicano y fue entonces cuando el pueblo acuñó la frase hallaban leyes do quieren reyes y es en ese momento cuando se dice que el cid que era el gran caballero mozárabe asqueado por esto se exhibió voluntariamente de la corte de castilla y ya pasó el resto de su vida prácticamente guerreando al servicio bueno del enemigo que él no consideraba enemigo no en fin así que todo esto es realmente muy complicado muy complicado luís muy bien fernando pero bueno me estabas preguntando qué exactamente se pueden tomar los evangelios como fuentes históricas bueno los evangelios nunca fueron fuentes históricas los evangelios no fueron escritos por historiadores en primer lugar no se sabe quién escribió los evangelios es decir se dice evangelios atribuidos a juan atribuidos a marcos atribuidos a lucas pero no atribuidos a según en fin la expresión que se utiliza es el evangelio según san mateo el evangelio según san marcos el evangelio según san juan entonces eran textos doctrinales que se utilizaban en fin en las catacumbas mientras el cristianismo estuvo perseguido bueno para adoctrinar a la gente para transmitirle las enseñanzas de jesús y las enseñanzas de pablo entonces nunca tuvieron una pretensión de ser de ser fuentes históricas de hecho se contradicen constantemente entre sí ha habido ediciones en las cuales en distintas columnas se van colocando los cuatro evangelios fundamentalmente los tres evangelios canónicos porque el evangelio de juan desde luego es un evangelio abiertamente herético juan en patmos escribió su evangelio prácticamente 100 años después de que jesús haya vivido y haya muerto imagínate la veracidad que puede tener algo en aquella época en la cual no es que no existiera internet es que no existían los teléfonos ni la máquina de escribir ni prácticamente el papel ni por supuesto la imprenta el hecho de que un visionario en una isla griega 100 años después escribiera en apocalipsis y escribiera su evangelio no tiene ninguna fiabilidad histórica pero es que aparte de eso el más antiguo de los evangelios es 30 años posterior a la muerte de jesús 30 años es una enormidad ahora también lo es si en fin con esto las fake news y dices una cosa y 24 horas después ya se ha deformado por completo imagínate en aquella época no entonces nunca han pretendido ser fuentes históricas y no lo son en absoluto en realidad contribuyen a crear más confusión en lo relativo al origen del cristianismo y a jesús que lo contrario y fernando porque crees que estos documentos son tardíos como mencionaste pasan 30 años porque tuvieron que pasar tantos tantos años y cómo afecta o cómo afectó este periodo de tiempo entre la vida de jesús si es que existió y lo que cuentan los evangelios bueno porque el cristianismo en realidad el cristianismo como religión lo crea san pablo ni lo crea jesús ni lo crean los evangelistas los evangelistas son de después es san pablo el que lo va a creer y san pablo quien funda una secta o en fin una especie de partido político en la clandestinidad son extraordinariamente similares en los procesos de creación de eso que en españa se llama ahora podemos en fin ese partido político y los primeros cristianos entonces durante muchas décadas por no decir centurias los cristianos son una secta revolucionaria revolucionaria en lo económico revolucionaria también en fin en lo religioso y en lo mitológico que viven prácticamente escondidos que viven a contrapelo no pueden salir a luz no pueden publicar cosas de hecho no las hay entonces durante prácticamente hasta que constantino decide abrazar la religión católica y ya poco a poco pone en marcha un proceso por el cual la católica no la religión cristiana la religión de este supuesto personaje jesús hasta ese momento como te digo son una secta una sociedad secreta secreta hermética donde sus convicciones donde sus creencias se van transmitiendo oralmente de boca en boca y susurrando por así decir en las orejas de cada adepto no entonces es normal que no haya fuentes de ningún tipo hasta muchísimo tiempo después porque ya constantino ya nos vamos al siglo cuarto vamos y sobre todo con teodosio que es el que fundamentalmente con su famoso edicto va a convertir el cristianismo no sólo en lengua oficial del imperio romano sino perdón religión no lengua sino en la única religión oficial condenando cerrando los templos paganos derribando sus estatus igual que ahora se están haciendo con las estatuas de colón o de los reyes católicos o de hernán cortés o de fray junípero no y convirtiendo en fin como te digo el cristianismo en verdad única en imposición oficial en religión oficial hasta ese momento no empieza propia historiográficamente hablando la historia del cristianismo y fernando bueno mencionas a pablo de tarso que sería el primer teólogo no el que crea esta y que crea de alguna forma el cristianismo como religión y mi pregunta es será pablo de tarso quien crea la figura de jesús como un personaje literario bueno es que pablo no conoció nunca jesús pablo llega después se inventan unos la bonita historia que probablemente fue un ataque de epilepsia y espero que nadie se tome esto con una falta de respeto no lo es la famosa historia de la caída de pablo las puertas de damasco que se cae de su caballo cegado por una luz extraordinaria donde jesús se dirige a él y le dice pablo porque me persigues bueno eso evidentemente es o una visión provocada por un ataque epiléptico o un inteligentísimo artilugio para convertir ese oscuro predicador de galilea de nazaret en un gran personaje que fascina las muchedumbres entonces a partir de ese momento pablo era un hombre inteligentísimo va implacablemente creando todo el mito del cristianismo todo el mito de jesús al fin y al cabo toda la elucubración teórica religiosa litúrgica de pablo gira en torno a un solo hecho que es la resurrección de hecho pablo dice si jesús no resucita resucitó vana es nuestra fe no se puede llegar más lejos edifica todo alrededor bueno de un hecho portentoso de un hecho milagroso y de un hecho volitivamente deseado por todo el mundo porque naturalmente todo el mundo está deseando no morirse o si se muere en resucitar entonces cuando con esta este poder de convicción extraordinario que tuvo pablo se les dice que jesús resucitó bueno eso es lo que se convierte en banderín de enganche de enganche del cristianismo porque eso no lo había dicho nadie en las religiones paganas nadie había llegado tan lejos como para ofrecer si se había hablado de la inmortalidad del alma eso está ya en egipto eso está ya en grecia eso está ya en todas partes prácticamente pero nadie se había atrevido a llegar tan lejos como llega pablo diciendo que la carne va a resucitar pero claro a la gente eso de la inmortalidad del alma bueno si en fin les gusta les tranquiliza un poco pero bueno eso del alma que es yo pierdo mi identidad yo dejo de ser fernando sánchez dragó y paso a convertirme en qué en una especie de mariposa sin nombre ni apellido están en cambio no 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 tú vuelves a resucitar siendo fernando sánchez dragó más o menos con las manos que tienes ahora más o menos con la cara que tienes ahora claro eso es un en fin un mecanismo nadie nadie ha ofrecido nunca a sus seguidores una cosa semejante nadie ni los soñadores más soñadores y los más utópicos más ilusorios de la historia de la humanidad y no ser los comunistas lenin stalin marx engles habrán ofrecido la creación del hombre nuevo pero de ahí no han pasado nadie ha ofrecido la inmortalidad de la carne del cuerpo entonces claro eso evidentemente es inventado porque nunca ha resucitado nadie luís eso es evidente los milagros los llamados milagros y no hay mayor milagro que el de la resurrección de alguien que está muerto una de dos o no está muerto simplemente ha sufrido un ataque ha caído en estado catalético lo que sea y se ha rehecho cosa que a veces ha sucedido en la humanidad o sencillamente no estaba muerto es decir los milagros son es sencillamente imposibles pero imposibles en nombre de dios no hay imposibles en nombre de los seres humanos porque si dios existe hay unas leyes que son las leyes naturales esas son las leyes con las que dios que ha dirigido el universo si dios ha creado el universo a cada universo sometido a unas determinadas leyes son las de la física que son las de la astro astronomía que son las de la química etcétera etcétera entonces es absolutamente imposible que dios contradiga contravenga sus propias leyes que es lo que estaría haciendo caso de que alguien pueda resucitar entonces bueno eso es un señuelo un señuelo habilísimo que es lo que convierte en fin un puñado de sectarios en el siglo primero después de cristo en algo que va a arrollar nada menos que el imperio romano ya imponerse en fin en prácticamente la mitad del globo terráqueo no rando es el cristianismo una religión oriental que se occidentalizó bueno en gran medida sí esto ya lo dijo por ejemplo michelet el historiador francés dijo que el drama del cristianismo es que habiendo nacido con vocación de ser una religión oriental se convirtió en una religión occidental es que ahí hay una contradicción porque las religiones orientales en realidad son monistas aunque parezcan dualistas porque admiten el politeísmo pero en realidad son monistas los el politeísmo de las religiones orientales de la religión hindú por ejemplo business siva visnú brama etcétera son distintos avatares de un mismo concepto y en cambio el cristianismo que aparentemente es monista porque dice hay un solo dios sin embargo en realidad es dualista porque dice no no ahí está el bien y el mal está dios y el diablo en esa contraposición entre el dualismo cristiano y el monismo oriental está uno de los dramas del cristianismo porque es verdad que había una enorme penetración de las religiones orientales en la en fin en grecia incluso y por supuesto en israel en el israel y la palestina de aquella época los esenios sin ir más lejos eran una ramificación fin de eso que más o menos se puede llamar la posteriori un concepto se puede llamar budismo se puede llamar hinduismo es decir eso estaba ahí además parece ser que jesús bueno tuvo muchos contactos con los esenios y que su maestro juan bautista era un esenio esto parece demostrado entonces es verdad que si uno hurga que si uno escarba en la en muchas de las verdades predicadas por el cristianismo hay un fortísimo elemento de religiones orientales pero luego las vicisitudes históricas lo convierten en una región occidental porque fundamentalmente por su alianza con roma roma es en fin es el eje de del mundo occidental de lo que va a ser el mundo occidental y entonces al convertirse en el cristianismo en principal apoyo teológico religioso litúrgico del emperador de roma y luego posteriormente también del emperador de fin de bizancio de lo que luego se llamará que es constantinopla está condenándose a ser una religión occidental y no oriental y ese es un drama del cristianismo y una antinomia de la que es muy difícil salir rando qué opinas de los evangelios como piezas literarias los consideras buena literatura bueno vamos a ver cuando hablamos de evangelios también hay que precisar el término porque evangelios hay no sólo hay los cuatro evangelios canónicos y los evangelios apócrifos y los evangelios gnósticos hay muchísimos evangelios desde durante tres o cuatro siglos hasta que roma definió el dogma en los concilios de nicea de calcedonia etcétera hasta ese momento el mediterráneo hervía en textos normalmente de tradición oral muy poco divulgados que eran evangelios de todo tipo había no exagero si digo que había centenares de evangelios por eso precisamente hubo un momento en que roma dijo no 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 esto no puede ser así porque está esto está dando lugar a diferentes maneras de entender el cristianismo en la península ibérica en el norte de áfrica en el asia menor en el mediterráneo central etcétera etcétera y decidió unificar el criterio y para eso convocó pues una serie de concilios fundamentalmente nicea y calcedonia y allí fue poco a poco definiéndose lo que era el corpus ortodoxo de la iglesia católica y eso es lo que la gente normalmente entiende por evangelios por cierto volter en su diccionario filosófico esto no se sabe se ver o ventro vato que cuenta algo muy parecido a lo que yo te he contado antes acerca de alfonso sexto y el rey moro de toledo cuenta que en el concilio de nicea al cual acudieron pues todos los prelados de todo el orbe cristiano de todo el mediterráneo hubo un determinado momento en que cuenta cosas portentosas como por ejemplo que según estos prelados según la iglesia católica vamos según según el dogma según la oficialidad católica como los prelados que tenían que definir qué textos serán auténticos y qué textos no en aquel sin fin de evangelios bueno pues el espíritu santo en forma de pájaro entraba por la ventana se colocaba en el hombro esto es así se colocaba en el hombro de los obispos y les iba susurrando al oído cuáles textos eran buenos bueno esta es una de las leyendas que circulan en la que recoge volter en su diccionario filosófico es que todos los todos no pero en fin muchos de los textos que se daban por evangélicos en aquel momento se colocaron encima de una gran mesa y la mesa se agitó y los evangelios que se cayeron al suelo se consideraron falsos o por lo menos apócrifos en cambio los cuatro que permanecieron fueron los que se consideraron canónicos y ortodoxos bueno esto probablemente no fue así en fin no es una es un hallazgo más gracioso que otra cosa de volter pero vamos quiere decir que se eligió con una arbitrariedad absoluta cuando tú me preguntas por el valor literario de estos textos bueno mira yo que me leí muy detenidamente todo lo que son las sagradas escrituras tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento y que dirigido muchísimos cursos al respecto y todo esto yo creo que los evangelios lo que llamamos evangelios tienen muy poco valor literario son muy contradictorios son muy elementales están hechos con brindas en fin no tienen una estructura literaria excepto los evangelios apócrifos curiosamente los evangelios apócrifos que son aquellos que recogen las tradiciones más populares más devotas en fin de entre los cristianos de a pie entre los cristianos comunes entre los cristianos de la base de la religión me refiero pues no sé la leyenda de los reyes magos la leyenda de los pastores que acuden a belén la leyenda de la estrella que conduce desde oriente hasta occidente a los reyes magos etcétera etcétera todo ese tipo de devociones simpáticas agradables bonitas que los cristianos creen a pie juntillas que son como fábulas infantiles eso está en los evangelios apócrifos no está en los evangelios canónicos los evangelios canónicos son mucho más aburridos en fin mucho más ásperos literariamente a mi juicio no tienen ningún valor literario y en cambio los evangelios apócrifos sí tienen extraordinario valor literario a veces a veces en fin mucho valor literario y luego si nos vamos al otro gran tercio de los evangelios que son los evangelios gnósticos que tardan muchísimo tiempo en descubrirse porque prácticamente no hay evangelios gnósticos hasta 1900 me parece que fue en 1956 quizá me equivoco en la fecha en los cuales un pastor en un determinado lugar de israel de palestina descubrió en el fondo de una cueva una ánfora donde existían los tres primeros evangelios gnósticos que aparecieron que son el evangelio atribuido al apóstol tomás el evangelio atribuido al apóstol felipe y el llamado evangelio de la verdad que son textos muy breves estos de 15 20 30 40 páginas y que son textos filosóficos acuñados en alejandría porque en alejandría es donde se produce la perfecta fusión entre la filosofía griega y la filosofía cristiana y ahí nace esa dimensión filosófica del cristianismo que se va a llamar el gnosticismo y eso sí que son textos filosóficos de enorme altura muy difíciles de entender no es que tenga ya un valor literario que lo tienen es que tienen un valor realmente filosófico yo cuando estaba escribiendo gargoy siri de la historia mágica de españa cayó en mis manos en fin de una forma bueno relativamente casual un volumen publicado por einaudi en italiano donde recogía por primera vez estos tres por primera vez a mi alcance estos tres evangelios gnósticos y recuerdo que los leí en una noche que además se deseen soria cerquita de aquí de este pueblo soriano numantino del que te hablo que se desencadenó una tormenta extraordinaria brutal temblaba el mundo a mi alrededor y yo estuve toda la noche leyendo estos textos que en realidad eran en total los tres textos eran 60 o 70 páginas no eran más sin embargo estuve 10 horas leyéndolo en lo que fue una de las noches en fin más espectaculares y más determinantes de mi vida donde cambió por completo mi visión del cristianismo y vinieron muchas de las cosas que luego expulsa en gargoy siri y en la carta de jesús al papa de lo que de la que luego hablaremos bueno entonces esos son textos que no están al alcance de casi nadie son textos tan difíciles de leer como los de los más difíciles filósofos que hegel o schelling o heidegger etcétera etcétera no entonces sí hay textos de gran altura filosófica hay textos de gran altura literaria que son los apócrifos y luego hombre va a llegar uno de los grandes creadores de la filosofía y de la historia de todos los tiempos que es agustín agustín de hipona san agustín pero claro san agustín era antes de convertirse en el cristianismo era que también se convierte de una forma en fin tan fabulosa tan legendaria como el propio pablo no era un filósofo neoplatónico no y entonces sí efectivamente claro san agustín tiene un valor filosófico y literario incalculable san agustín me parece que esto ya lo hemos hablado en alguna charla anterior es la única persona que por primera vez en la historia de la literatura escribe un libro en primera persona que son sus confesiones no hay ningún libro anterior a las confesiones de san agustín escrito en primera persona lo cual es verdaderamente sorprendente cómo es posible que a nadie a homero a virgilio a ovidio en fin a los grandes nombres de la literatura clásica a nadie se le ocurriera escribir en primera persona cosa que incluso si hacían los historiadores había muchos historiadores que en fin heródoto o tucídides anábasis genofonte etcétera que si mezclaban lo personal su propia experiencia personal con los datos acarreados por la historia sin embargo literatura no es san agustín el que rompe ese fuego y va a haber que esperar nada menos que más de mil años para que alguien se atreva a volver a escribir un libro en primera persona que van a ser dos italianos cardano y benvenuto cellini y a partir de ella entra y rompe en la historia de la literatura algo que ahora está por todas partes que es la llamada literatura de no ficción la literatura egográfica que es como yo la llamo bueno efectivamente eso se lo debemos fundamentalmente a gustir de hiporna así que bueno eso devuelve al cristianismo en fin una carga literaria verdaderamente extraordinaria y fernando los evangelios al menos los canónicos porque hay tantas discrepancias entre ellos es decir hasta en el estilo en el que están escrito no debiese ser lo contrario que que fueran similares al menos en datos en estilo porque es no porque no nacen de una voluntad organizada no nacen de una iglesia no nacen de un corpus son textos escritos por cristianos de base que el uno está yo que sé en la península italiana el otro en grecia el otro en palestina el otro en israel el otro en lo que llamamos ahora argelia o túnez olivia el norte del mediterráneo no y en fin y cada uno va escribiendo esos textos primero en función de determinadas leyendas orales que han llegado hasta él que naturalmente son caprichosas y que van modificándose de lugar en lugar y de año en año y por otra parte no responden a una voluntad unívoca entonces queda hay ciertos hechos que si se repiten prácticamente todos ellos pero son muy pocos en fin es normal es un poco la historia de rasomón tú conoces sin duda de la historia en fin hubo película hubo un libro escrito por akutagawa es escritor japonés que cuenta esa historia de rasomón en las cuales fin hay un determinado delito en fin un determinado crimen que es contado de distinta manera por siete personas que intervinieron en él y prácticamente el libro son los siete relatos y los siete relatos son distintos entre sí sin por ello faltar la verdad sin sin que por ello haya una voluntad de falsificación por parte de los autores de esos relatos entonces bueno eso es así la literatura oral se deforma constantemente siempre eso sigue pasando incluso ahora no si tú y yo nos vamos es a mí me sorprende muchísimo que yo me voy con una persona a un determinado lugar te voy a decir la guerra del vietnam te digo la guerra del vietnam porque la tengo en estos momentos en la cabeza en estos momentos en los que hablamos porque en españa hoy día 22 23 de octubre están a punto de imponer el toque de queda como en francia y como en otros países europeos en fin para combatir el coronavirus y entonces bueno yo me acuerdo yo he vivido un toque de queda lo viví en la guerra de vietnam que fue en 1968 que es cuando yo estuve en la guerra de vietnam y efectivamente entonces había un toque de queda en las ocho de la noche tú tenías que encerrarte en el hotel y no podías salir de él hasta las siete de la mañana es decir hasta la hora del desayuno no y si salías devoraban la cabeza así por las buenas o por lo menos había dos marines que te agarraban te metían en un jeep esposado y te llevaban a un calabozo no entonces bueno está zumbando hoy en mi cabeza la idea está del toque de queda y entonces a mí me ha llamado mucho la atención pues por ejemplo cuando he estado en lugares tan históricos como lo puede ser la guerra de vietnam que mis amigos mis compañeros las personas que estaban conmigo asistiendo exactamente al mismo tipo de escenas de episodios de anécdotas de lo que fuera que yo estaba viendo cuando escribíamos en los periódicos cada uno lo contaba de una forma totalmente distinta no porque yo quisiera engañar a nadie ni porque ellos quisieran engañar a nadie claro es que se introduce el elemento subjetivo entonces en los evangelios hay un elemento subjetivo constante 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 que sin embargo parece objetivo porque en un determinado momento la iglesia dice esto es palabra de dios esto es lo canónico aquí está depositada la verdad y a partir de aquel momento se inmoviliza en una suerte de foto fija algo que era profundamente subjetivo que eran recuerdos o realidades mezcladas las unas con las otras aparte de eso los evangelios como todos los textos de las sagradas escrituras empezando por la mismísima biblia me refiero ahora al viejo al antiguo testamento han sido manipulados con distintas intenciones por parte de los de la iglesia a lo largo de los siglos por parte de los traductores que si el griego que si el arameo que si no sé qué que si no sé cuánto en eso en definitiva se va a basar la gran revolución luterana cuando permite que se lea la biblia aconseja que se lea la biblia tú fíjate que hasta ese momento en la religión el cristianismo oficial el cristianismo anterior a utero prohibía desaconsejaba la lectura de la biblia luís que 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 era en fin que eran las sagradas escrituras que era su fundamento no no decía no 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 esto no es para todo el mundo esto permite lo leemos nosotros y vosotros os lo explicamos no yo recuerdo perfectamente como nos he contado también alguna vez como la primera bronca la bronca relativa porque yo tengo la suerte de haber nacido en una familia liberal pero vamos digamos que en fin el primer tirón de orejas cuando yo tenía ocho o nueve años me propinan en mi familia concretamente mi padrastro es porque me pescan leyendo la biblia mi familia una familia católica tradicional cristiana era sorprendente que regañarán al niño de la casa porque leyera la biblia claro la biblia que yo estaba leyendo era la biblia de cipriano de valera gran humanista sevillano del siglo 17 17 16 17 creo que era el 17 y me pescan leyendo eso y pasando a otro orden de cosas leyendo también el arte de amarrar samandi de ovidio y yo no no dice esto no son lecturas para ti tú no puedes leer la biblia no puedes leer el arte de amar bueno se entiende un niño de ocho años quizá les pareciera que no debería leer el arte de amar de ovidio pero la biblia y sin embargo pero perdía eso hasta que aparece lutero dice no no la biblia es un libro que tiene que leerlo todo el mundo e interpretarlo a su manera y eso es una revolución profundísima claro que se carga que vuela por dentro del cristianismo y lo convierte en otra cosa distinta que es el protestantismo fernando y para ya dejar esto en claro si es que jesús existió creo o no una religión nueva o esto de la religión es más de pablo de tarso que de jesús bueno a jesús ni se le pasó por la cabeza la idea de crear una iglesia es que eso era delirante eso es algo así como los que ahora creen que la tierra es plana ahí en el país en el que tú has nacido no pues es la idea de que un oscuro señor de galilea que arrastraba todo lo más en fin a 12 apóstoles y de vez en cuando a unas cuantas muchedumbres que se sumaban a él más más por lo pintoresco y lo extravagante y porque les ofrecía milagros que por otras cosas vaya a fundar una iglesia ecuménica que va a llevar la verdad teológica a todos los lugares de la tierra eso es un delirio y además no tiene el más mínimo fundamento en los evangelios jamás en ningún momento se sospecha siquiera la pretensión de que jesús vaya a crear una iglesia si además jesús jesús es un profeta del judaísmo si todo lo que dice jesús se encrava en las tradiciones judías lo que pasa es que luego como en teoría se le mata y en teoría resucita pues se crea esa especie de secta del judaísmo que es el cristianismo pero que a la vez está opuesta al judaísmo porque el propio judaísmo han matado en fin a su líder han matado a su jefe y los consideran enemigos pero en realidad jesús fundamentalmente y así se le llama en muchos momentos de los evangelios era un rabino y se llamaba un se llamaba rabino y realmente toda su predicación se inscribe perfectamente dentro de lo que eran las antiguas profecías que están en el antiguo testamento se le llama también hijo de david porque realmente en fin no sólo elementos que yo he mencionado antes de la tradición egipcia o de la tradición persa de la tradición hindú se superponen a la figura de jesús también se le superponen prácticamente todas las profecías formuladas bueno pues por eso por los profetas de la biblia en fin hay ese libro extraordinario de robert graves que se llama sobre jesús que se llama rey jesús y por es david ha vuelto david encarna el mito de david y muchas de las hazañas que se atribuyen a jesús son las mismas hazañas que en la tradición judía se atribuyen a david rando el concepto de la trinidad me recuerda a hermes trismegisto y su el tres veces grande y su tabula esmeraldina o tabla esmeralda como la llaman algunos crees que el cristianismo y otras religiones sacramentales tienen su base en ese texto milenario y para los espectadores que no sepan que la tabula esmeraldina si nos podrías dar una explicación breve al respecto bueno por ahí se nos cuela también ese influencia de oriente era lo que nos estábamos refiriendo antes todas las religiones y de esto me parece que hemos hablado también alguna vez tienen un lado esotérico y un lado exotérico es decir es lo que en los antiguos misterios iniciáticos del mediterráneo y no solo del mediterráneo se llamaban misterios mayores y misterios menores que a su vez generaban una jerarquía eclesiástica litúrgica que eran las órdenes mayores y las órdenes menores entonces todas las religiones tienen el lado esotérico que es un lado críptico es un lado hermético es un lado gnóstico por así decir es un lado filosófico que no está al alcance de todo el mundo que está al alcance de aquellas personas que se plantean el fenómeno religioso de una manera mística como algo que le sirve para indagar en los grandes misterios del universo en averiguar quiénes somos de dónde vamos a dónde venimos etcétera etcétera entonces ese lado esotérico de todas las religiones que existe también en el cristianismo que es el gnosticismo en el cristianismo que es la cábala en el judaísmo que es el sufismo en la religión musulmana que es el tantra en la religión budista y en la religión hinduista eso procede directamente de lo más antiguo de todo que es la tabula esmeraglina de Hermes Trismegisto la tabula esmeraglina que es egipcia naturalmente la tabula esmeraglina se llama tabula esmeraglina porque eran una serie de principios muy elementales muy cortos muy breves en tres o cuatro que estaban inscritos en una especie de lápida de color verde de piedra de color verde de piedra preciosa es decir de color esmeralda por así decir de ahí viene el término tabula esmeraglina ese texto que naturalmente no se ha encontrado nunca legendariamente oralmente se va transmitiendo en los misterios iniciáticos del mediterráneo que en su origen son egipcios y que luego pasan a grecia y pasan a pitágoras y pasan a eleusis y pasan a delfos etcétera y que también existen en las religiones orientales no entonces eso es ese texto esa tradición esotérica críptica son los griegos los que lo van a recoger en egipto y va a fraguar sobre todo precisamente en el caldo de cultivo de alejandría y por eso se va a llamar al dios tot que es un paredro que es un avatar que es una encarnación de osiris que era el que había entregado la tabula esmeralda a los seres humanos de la misma manera que ya ve va a entregar en fin las famosas tablas de la ley también a los judíos que repiten exactamente ese mismo esquema bueno pues entonces eso recogido por los griegos tot se convierte en hermes trismegisto hermes es un dios griego es un dios del olimpo griego trismegisto porque efectivamente tiene es trinitario es curioso que el cristianismo que es una religión que predica un único dios sin embargo acepte la trinidad se considera una religión trinitaria esto es absurdo es un sinsentido es una contradicción no padre dios padre dios hijo y dios espíritu santo bueno eso es claramente algo que procede efectivamente de la tabula esmeralda y la tal lo que decía la tabula esmeralda es muy sencillo y es lo que entra es lo que transmite la experiencia mística dice lo que está arriba es como lo que está abajo bien la jerusalén celeste la jerusalén histórica y celestial lo que está a la derecha es como lo que está a la izquierda lo que está a la izquierda es como lo que está a la derecha y en definitiva esa es la frase más importante el todo es el uno y el uno es el todo bueno eso es una iluminación mística a esa misma conclusión va a llegar santa teresa de jesús a llegar san juan de la cruz van a llegar los místicos del hinduismo va a llegar buda va a llegar el taoísmo van a llegar prácticamente en todas partes va a en fin esa ese carácter trinitario de la religión va a asumir distintos nombres según las distintas culturas según las distintas religiones es decir se va a llamar el hinduismo brahman shiva y vishnu y se va a llamar el cristianismo como te acabo de decir dios padre dios hijo dios espíritu santo pero es algo que procede de la tabula esmeralda entonces verdader la tabula esmeralda es un texto inexistente porque en definitiva tampoco sabemos si existió de verdad en fin esa esa mítica tabla lápida de piedra donde estaban inscritos estos principios pero es algo en torno al cual se ha generado todo el pensamiento místico de la historia de la humanidad en todos los lugares de la tierra donde naturalmente el adjetivo hermético viene de hermes trismegisto no fernando recuerdo hace años en una entrevista que te hizo perdona perdona le añado algo más tú fíjate que eso va esa dimensión trinitaria se va a reflejar incluso en la más laica filosofía del mundo occidental me refiero a hegel es decir el concepto de tesis antítesis síntesis que es lo que va a explicar la historia en definitiva bueno es lo mismo es el concepto trinitario tesis dios padre antítesis dios hijo síntesis espíritu santo el paráclito el que todo lo sabe el que todo lo ilumina o la armonía de los opuestos que era el escolasticismo medieval naturalmente la armonía de los opuestos es lo mismo o trasladándolo al mundo de la física el principio de acción y reacción claro la química fernando recuerdo hace años haber visto una entrevista que te hizo jiménez los santos a quien le mandamos un saludo en donde tú contabas o relatabas algo que te pasó de niño no sé si te te dio una fiebre o algo y en medio de un delirio gritaste el piso es el techo una cosa así que se refería a esto de la tabla esmeraldina a qué crees que a qué crees que se debió esto es decir estos conceptos de la tabla esmeraldina están en una especie de inconsciente colectivo por así decirlo efectivamente eso creo yo y esto que estás contando bueno esto sí estoy a larga en realidad yo se lo conté a federico jiménez los santos y a muchas otras personas porque le dediqué muchas páginas a este episodio en gargo lisiabit es una historia mágica de españa e incluso hoy en mi último libro galgo corredor este segundo volumen de mis memorias vuelvo a contar aquel episodio que es un episodio crucial en mi existencia en realidad yo no lo viví entonces como luego lo entendí diría yo cuando tengo y eso es lo que está contado en galgo corredor cuando yo tengo 16 17 años porque yo estoy en aquel momento en primer año de universidad en fin me voy un domingo por la tarde del mes de abril a jugar al tenis con unos amigos míos en fin en una residencia de catedráticos que existía y todavía existe en madrid en fin la calle isaac peral yo a menudo por allí tenía íntimos amigos y bueno en fin estábamos viviendo ese momento ya primavera en fin que hace calor que hace frío que llueve que no llueve tal fin yo sudé mucho jugando al tenis jugando sin pista porque jugaba jugábamos en fin sobre el asfalto de una carretera que pasaban por allí sin pista y sin red bueno y entonces pues cuando volví a casa ese domingo por la tarde empecé a sentir fiebre empecé a gritar empecé a sentirme mal y bueno llamaron un fiebrón tenía 40 grados de fiebre llamaron al médico vino un médico que era el médico de cabecera de mi familia amigo de mi padrastro buenísima persona pero que evidentemente no era una luminaria de la medicina porque después de mirarme de arriba abajo llegó a la conclusión de que yo tenía un entripado una digestión y entonces me atizó con el remedio típico de aquella época era una purga seguramente ahora la gente no sabe ni lo que es una purga concretamente una purga que se llamaba agua de caravalla era una cosa apestosa verdaderamente dificilísima de tomar y que provocaba una revolución intestinal tremenda que te llevaba en fin a vomitar y en fin a arrojar toda clase de excrementos por todas partes bueno y resulta que no yo empecé a empeorar 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 porque no tenía una indigestión sino lo que tenía era una pulmonía y a una persona sobre todo en aquella época que tiene una pulmonía y que le atizas una purga la estás matando yo estuve literalmente al borde de la muerte la pulmonía se transformó en una pleuresía un infiltrado se llamaba entonces cada diez días cada vez con más fiebre cada vez con más fiebre cada vez con más fiebre y recuerdo era cuando en españa empezó legendariamente a decirse que había llegado una sustancia mirífica que curaba todo que era la penicilina que había descubierto pues en fin unas décadas atrás pero que había tardado muchísimo en llegar a españa el doctor framing no entonces yo recuerdo en la penicilina no se conseguía en españa en aquella época era no sé cómo buscar cocaína o heroína ahora era una sustancia mítica que existía por aquí por allá y yo recuerdo perfectamente como mi madre se iba a los suburbios de madrid a los barrios aledaños de la ciudad barrios en fin de gentes en fin económicamente muy desfavorecidas no y allí conseguía en el mercado negro comprar esta penicilina que era una piscina una penicilina muy elemental total tan elemental que a mí me ponían durante ocho diez días me estuvieron poniendo 11 inyecciones al día en el trasero lo tenía como un acérico 11 inyecciones al día de penicilina pero efectivamente la penicilina hizo efecto me sacó en fin de aquella situación grave realmente y la enfermedad en la cual me había mantenido durante diez o doce días constantemente con una fiebre muy elevada que inducía en mí bueno pues estados visionarios como suele suceder con la fiebre de repente a las tres de la mañana una noche hizo crisis la enfermedad y yo me desperté y lo recuerdo como si lo estuviera viendo Luis en la habitación donde yo dormía en mi casa había una lámpara en el techo que tenía como unas flores de porcelana y yo recuerdo perfectamente abrir los ojos de repente se había desvanecido la fiebre por completo estaba empapado en sudor de arriba abajo pero era un sudor fresco era un sudor vivificador yo me di cuenta de que se había acabado la enfermedad de que había hecho crisis de que yo volvía a la vida y recuerdo perfectamente la imagen de aquella lámpara en el techo y entonces me puse a gritar una frase enigmática que despertó a todo el mundo en mi casa vino mi padrastro vino mi madre se espabilaron mis hermanos que eran muy niños en aquella época y las chicas de servicio que trabajaban en casa también vinieron corriendo vino todo el mundo a ver qué pasa qué pasa qué pasa y yo incorporado en fin con ojos ya no febriles pero con los ojos en fin desorbitados decía gritaba el piso es toda la casa el piso es toda la casa el piso es toda la casa insistentemente por supuesto nadie entendió aquello yo tampoco y muchísimos años después cuando leí precisamente los evangelios gnósticos en esa noche toledana en esa noche de tormenta en soria cuando leí esos tres evangelios es cuando me di cuenta cuando entendí que lo que a mí se me estaba transmitiendo me estaba transmitiendo en un momento crítico de mi existencia como era una especie de resurrección casi casi como la de jesús en mi inconsciente ibérico el inconsciente no ibérico el inconsciente colectivo de la humanidad me estaba obligando a gritar con torpe lenguaje de adolescente lo mismo que había dicho hermestris megisto hermestris megisto como acabo de recordar que decía omnia is omnia in unum el todo es el uno y el uno es el todo entonces el todo era el edificio y el uno era el apartamento del piso en el que yo vivía y cuando yo gritaba el piso es toda la casa el piso es toda la casa el piso es toda la casa lo que yo estaba realmente gritando es el todo es el uno el todo es el uno el todo es el uno entonces yo al menos lo interpreté así a lo mejor piensas que soy majareta perdido no lo sé pero esa es la historia que yo conté en gargos y avides que vuelvo a contar en galgo corredor y que efectivamente conté también aquel día que tú escuchaste a federico jiménez de los santos perfecto fernando fernando volviendo un poquito bueno mencionamos a quetzalcóatl hace rato y lo mencionamos en nuestra charla anterior sobre los toros y bueno quetzalcóatl bueno este dios que de los de los toltecas que supuestamente iba a volver en el año 1519 que es justo el año en el que llega hernán cortés a lo que hoy es méxico y el año de la caña el año de la caña se confunden a hernán cortés con este dios y esto les facilita la conquista bueno jesús de alguna manera también es parte de esta tradición de un eterno retorno como diría nietzsche esto no es una contradicción fernando con esto de que el cristianismo propone un tiempo linear es decir el eterno retorno o que vaya a regresar sería algo más del tiempo circular de las religiones orientales no como la presencia de muchos elementos orientales en la religión del cristianismo pero en realidad no es una contradicción porque precisamente en esa visión del tiempo en esa visión de la historia que es como un dardo que avanza a lo largo del tiempo y que por lo tanto va generando el progreso llega un momento que se detiene y la flecha se lanza pero llega un momento en que la flecha ya no el viaje ha terminado el viaje de la historia ha terminado el viaje del tiempo ha terminado no es que vuelva el tiempo porque el jesús que va a volver es decir el de la parousia el paráclito no es el mismo jesús que vivió es otro jesús es un jesús ya incorpóreo es un jesús que se ha incorporado al macrocosmos que ya no está en el microcosmos y eso es exactamente lo mismo que sucede también en todas las religiones orientales yo te lo decía el otro día en la religión hinduista hay el retorno de bisnú como vuelve bisnú se llama calqui es bisnú que llega con un caballo blanco en fin fabulosamente contado pero ya no es bisnú en realidad es calqui y lo mismo pasa en la religión budista vuelve buda ya no es buda es maitreya y lo mismo pasa con la religión musulmana vuelve mahoma pero ya no es mahoma es el madi no entonces eso sucede en todas partes porque es algo por lo pronto que está escrito efectivamente en el inconsciente de la humanidad y por otra parte porque encarna también bueno la esperanza esto ten en cuenta que porque cuáles son las virtudes teologales según el cristianismo que son extrapolables a otras religiones son fe esperanza y calidad bueno la fe la fe la funda san pablo al decir jesucristo resucitó y si no resucitó van es nuestra fe bueno entonces una de dos o tienes fe porque eso no lo puedes creer con la razón únicamente lo puedes creer por medio de la fe o no eres cristiano ya tenemos aquí la fe luego la esperanza la esperanza es eso la esperanza de una redención la esperanza de una salvación jesús lo que predica tú no hay contradicción alguna tú fíjate que jesús lo que predica y eso sí está explícitamente expuesto en los evangelios es el fin de los tiempos es la llegada del reino reino escrito con mayúscula o sea que ya en jesús está diciendo bueno esta evolución histórica aquí en josa en el valle de josafat en el valle de lágrimas esto va a terminar lo que pasa es que él creía o decía o sus seguidores creían iba a terminar ya enseguida que era cuestión de vías de semanas de meses de pocos años y resulta que nunca llega que nunca llega que nunca llega pero siempre sigue vivo siempre sigue ayuda la esperanza en la humanidad en todos los seres humanos de la llegada de un redentor de la llegada de un salvador y ese salvador se llamará la pausía el paráctito se llamará madi se llamará calqui se llamará maitreya pero es el fin de la historia es el fin del microcosmos es el fin de lo material y el paso decisivo ya a lo espiritual eso va a ser siempre así pero eso en definitiva es lo que está lo que están manejando continuamente nuestros políticos que dice sánchez o que dice pablo casado o que dice santi abascal por referirme en fin a protagonistas de la vida política española o que decía fidel castro o que decía en su época lenin predicaban una salvación la llegada del hombre nuevo venimos a redimir os venimos a salvaros venimos a sacaros de la pobreza de la opresión de la falta de libertad de todo esto es un mito constante un mito eterno claro fernando una pregunta un poquito me gustaría este respecto porque claro cuando yo al comienzo de este libro carta de jesús al papa que es cuando yo me enfrento verdaderamente en fin a estas cuestiones yo hay una una frase que está en el canon budista pero el canon budista por supuesto no son cosas que dijera buda porque no se conserva decir buda es como jesús es otro personaje legendario que probablemente no existió nunca si existió gautama sakiamuni es decir un príncipe del nepal al cual se le fueron adhiriendo extraordinarias predicaciones portentos y episodios de todo tipo pero no hay un buda histórico buda es un personaje tan legendario como pueda serlo jesús y como lo puedan ser los demás fundadores de religiones pues bien en el canon budista que es algo elaborado por los discípulos exactamente igual que los evangelios son elaborados por discípulos de jesús que no conocieron nunca jesús de la misma manera a lo largo de la tradición búdica se elabora este texto que es un texto extraordinario que es el texto porque que me ha ayudado a mí a moverme por todos estos ámbitos porque claro yo cuando me meto por ejemplo escribir este libro sobre jesús estoy moviendo buceando entre la fe y la razón yo no soy un hombre de fe es decir yo creo cosas pero no creo en nada no entonces tú fíjate este texto de buda que es de una racionalidad de un cientificismo verdaderamente extremo de una dignidad moral extraordinaria dice no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición ni siquiera aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos no creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen no creáis en nada sólo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas no creáis en lo que nuestra propia imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que dios os inspira no creáis en lo que dicen las sagradas escrituras sólo porque ellas lo digan no creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia es extraordinario no cabe llegar más lejos en el proceso de en fin de de ilustración de filosofía ilustrada de pensamiento ilustrado de cientificismo en definitiva y este es el texto que genera todo el misticismo de la historia de la humanidad Fernando que te llevó a escribir ese gran libro de carta de jesús al papa porque escribir un libro sobre sobre jesús bueno vamos a ver mira por lo pronto yo y probablemente tú y seguramente todas las personas que en estos momentos puedan escucharlo lo quieran o no estamos metidos hasta el pescuezo en la tradición cristiana más leyendas cristianas en las ideas cristianas en los cuentos y en las fábulas cristianas es decir el cristianismo no se trata de ser cristianos sino el cristianismo impregnado desde que nacemos desde que nos han bautizado o no desde que hemos hecho la primera comunión o no desde que hemos ido por primera vez a una misa o no está forma parte es nuestra sangre forma parte de nosotros mismos entonces aunque te extrapores del cristianismo y llegues a la conclusión no sé de que eres ateo de que el cristianismo no es más que una formulación más del sentimiento rígido llegues a la conclusión que llegues seguimos siendo cristianos no lo podemos evitar es una especie de imposición genética no entonces bueno pero yo naturalmente también la tengo no entonces cuando yo me embarco en fin fundamentalmente a través de los viajes por oriente y me intereso muchísimo por el fenómeno del budismo por el fenómeno del taoísmo del sintoísmo por el fenómeno de esta españa del inconsciente colectivo de gargolis y avidis pues voy topándome continuamente 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 con lo cristiano a pesar de que lo cristiano durante muchos años yo lo experimento con una especie de cuerpo extraño que pretendo expulsar de mí mismo como si fuera una inclusión en fin genero anticuerpos contra el cristianismo pero por muchos anticuerpos mi sistema inmune no funciona y el cristianismo igual que el virus ahora de la covid pues sigue dentro de mí entonces llega un momento en que se produce esto ya son historias anecdóticas personales llega un momento en que jesús quintero no sé si conoces persona conocida por ti es un periodista español conocidísimo que crea un personaje que es el loco de la colina que primero lo crea en la radio y luego ya lo traslada a distintos programas de televisión pues ya cuando él estaba en televisión bueno me convoca a mí junto a gonzalo puente ojea gonzalo puente ojea era un intelectual era un filósofo de gran altura pero que era el gran filósofo en españa del ateísmo era ateo rabioso rabioso dicho sea con toda clase de respeto es decir ateo total que filosofaba y exponía en sus libros las razones o sin razones del ateísmo curiosamente fue nombrado embajador en el vaticano por el gobierno socialista de felipe gonzález lo cual era no sé también una contradicción pero bueno este hombre con el cual ya tenía relación que vino muchos de mis programas de televisión que éramos amigos pero amigos antinómicos estábamos siempre sí forcejeando bien con esta idea de los religiosos los no religiosos etcétera en un determinado momento jesús quintero nos invita a los dos a intervenir a protagonizar vaya un debate de una hora largo fe ateísmo religión no religión representando gonzalo puente ojea digamos el ateísmo y yo representando bueno me asigna el problema de representar la fe y tal y cual yo porque yo soy un hombre muy religioso no ha escrito ninguna iglesia y siempre lo he sido bueno total nos asigna esos dos uniformes no entonces nos enfrentamos gonzalo puente ojea y yo una discusión filosófica una discusión de altura un buen programa verdaderamente el defendiendo el porqué del ateísmo y defendiendo el porqué de la fe aunque yo no tuviera fe y en un determinado momento jesús quintero periodista muy listo muy sensible periodista de silencios que aprovechaba sus silencios realmente para enredarnos a todos me mira todo esto en un estudio de televisión con micrófonos y pantallas abiertas las luces puestas etcétera y me dice como yo estaba llevando a cabo esa acentrada defensa del espíritu religioso me dice fernando tú serías capaz de rezar aquí un padre nuestro yo me quedo bueno verdaderamente como si hubiera descargado un puñetazo en el epigásteo titubeo le digo jesús la plegaria es muy importante el testimonio es muy importante yo podría efectivamente ponerme a rezar aquí bueno la primera oración que yo como casi todo el mundo en el mundo occidental en españa aprendimos en la infancia que es el padre nuestro pero me parece que no es el lugar más adecuado que podría entenderse como una falta de respeto que no sabemos en qué hogares o en qué dormitorios o sabidios en qué lugares y delante de qué personas que estén haciendo lo que estén haciendo podría escucharse ese padre nuestro así que prefiero no hacerlo bueno 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 tú mandas fernando siguió el programa termina el programa se apagan las luces se cierran las cámaras y jesús quintero se vuelve a mí hacia mí me dice fernando te has quedado mal verdad y efectivamente yo me había quedado con el sabor de la cobardía encolado al paladar porque no me había atrevido a rezar ese padre nuestro y después sí jesús me he quedado mal porque me he sentido cobarde y se lo rehacemos yo digo vale lo rehacemos no contando esto que yo te estoy contando si como si no se hubiera producido nunca esa interrupción que se monta dice venga retomamos el programa en ese punto y tú rezas el padre nuestro y así lo hicimos bueno podía haber quedado fatal podía haber quedado una patochada pero yo clavé los zapatos en el suelo miré cara a cara a la cámara y decidí el padre nuestro me salió redondo luís redondo vamos hasta tal punto que incluso gonzalo puente ojea ateo oficial me miraba así y casi casi tenía lagrimillas en los ojos los técnicos de la televisión también bajaron luego conmovió a todo el mundo y eso se pasó por televisión y no sólo conmovió a todo el mundo el estudio televisión sino que como que conmovió a millones de espectadores y yo pasé a convertirme a los ojos de media españa en un converso algo que la gente le gusta muchísimo la figura del converso la figura en definitiva de san pablo que se ha caído el caballo a las puertas de damasco y entonces me llamaron de todas partes y yo me fui metiendo metiendo me llevaba eso como converso como hombre en fin al cual se le había aparecido poco menos jesús y había salido del ateísmo para emprender en fin la senda de la verdad entonces me empezaron a llamar de todas partes de lugares insospechados para que pronunciara el sermón de las siete palabras el día de viernes santo en la iglesia de los dominicos de vigo para que interviniera también en el sermón de semana santa no sé dónde 40.000 sitios de estos y yo iba alegremente iba a todos estos sitios y me metían unos líos espantosos porque los fervorosos cristianos que con la mejor voluntad del mundo acudían a mis charlas convencidos de en fin de que estaban asistiendo eso a la proclamación fideísta de un hombre al cual se le había aparecido jesús bueno pues se encontraban con todo lo contrario se encontraban con la persona hombre escéptica más bien renan que negaba la historicidad de la figura de cristo tal y entonces hasta tal punto fui metiéndome de lío en lío que un buen día me llama rafael borràs que entonces era el director literario de la editorial planeta que era mi editorial yo ya había ganado el premio planeta etcétera etcétera no era y sigo siendo uno de los escritores punteros de esa editorial y me dice él estaba dirigiendo en aquel momento publicándose con el sello del planeta una colección que era yo el cid yo aníbal yo julio césar en fin distintos personajes yo napoleón distintos grandes personajes del ser universal y se encargaba la redacción de esa especie de biografías escritas en primera persona por pues en fin por determinados autores entonces iba de autor en autor y entonces un buen día me convoca en madrid en el hotel palas y me dice fernando queremos que escribas yo jesús de nazaret yo me quedo bonqui abierto verdaderamente bueno como pretendes que escriba yo yo jesús de nazaret yo me voy a rogar escribir en primera persona como si yo fuera jesús imagínate eso no lo hago ni a palos aunque me ofrezcáis todo el dinero del mundo no voy a morder ese anzuelo etcétera 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 pero ya bueno hablamos por aquí por allá forcejeamos tal y cual y yo le digo bueno acepto la idea de escribir un libro que se llame no yo jesús de nazaret sino él jesús de nazaret vale me dice rafael borrach y venga firmo el contrato y me pongo en marcha y fue entonces cuando me dediqué a recorrer el mundo entero que tras las huellas de jesús para poder escribir ese libro y leyendo y leyendo y leyendo y tomando notas y notas y notas no te puedes imaginar llegué a acumular maletas enteras de anotaciones sobre jesús cada vez más perdido cada vez más perdido bueno imposible escribir ese libro había acumulado demasiada información y el libro no llegaba no llegaba no llegaba y pero claro al mismo tiempo hombre había invertido mucho tiempo incluso muchos esfuerzos económicos en todo este proceso de búsqueda de jesús al que te acabo de referir entonces un buen día se me ocurrió la idea de escribir esta carta de jesús al papa para la cual iba a utilizar muy literaria desde luego iba a utilizar bueno pues gran parte de los materiales de los conocimientos de los datos que había almacenando al hilo de esta búsqueda de jesús que nunca llegó a fraguar en un libro concreto y así nació la carta de jesús al papa y esto ya es del año de en fin yo creo que bueno aquí estará la fecha exacta de edición fernando si puedes enseñar la portada para que los espectadores la vean y excelente libro excelente libro muy bien este apareció en el 2001 en realidad claro yo lo escribí a lo largo del año 2000 y bueno en fin era una especie de explicación de cómo entendía yo el cristianismo que se le daba el propio jesús carta de jesús al papa que en aquel momento era boitila y el libro un éxito extraordinario estuvo encabezando las listas de los libros más vendidos meses y meses en españa tuvo decenas de ediciones se tradujo a varias lenguas etcétera etcétera no curiosamente además tengo una anécdota con este libro y es que hombre yo le tenía mucho aprecio al papa boitila que es el que está aquí no que fue en definitiva el que derribó el comunismo vamos el que derribó el muro de berlín no entonces un día paloma gómez borrero que no sé si has oído hablar de ella paloma gómez borrero fue una periodista muy conocida en españa que fue durante muchísimos años décadas corresponsal de televisión española y de otros periódicos en el vaticano y estaba siempre allí era la persona que tenía más trato directo con el papa hasta el extremo de que en cierta ocasión el paloma gómez borrero que era compañera mía en televisión española me dijo se dice de mí que este año no sé qué año era esto he pasado más noches con el papa que con mi marido no porque les hubiera pasado metido en la misma cama del papa no por dios sino porque lo acompañaba a todas partes escribía crónicas que si los viajes del papa casi tal que es igual y entonces un día me contó este libro que aparentemente claro es un libro muy heterodoxo pero me contó que el papa boitila le había dicho a ella hablando de mí y refiriéndose al famoso programa con jesús quintero yo estaba en maquillaje en televisión preparándome para uno de mis programas de televisión paloma gómez borrero iba a interunir en otro y se me acercó por detrás yo estaba sentadito en la silla así con el colorete y con estas cosas del maquillaje y me dijo fernando el otro día me dijo el papa me dijo boitila ya hablando de mí ya sé en españa hay un señor que se dedica a predicar el cristianismo como nosotros tendríamos que hacerlo bueno una historia curiosa y luego supe y lo supe pues por ese cardenal poraco íntimo amigo del papa no recuerdo en este momento su nombre que era su alter ego por así decir su hombre de confianza que el papa murió con este libro en su mesilla de noche y que le dijo y se lo dijo también a paloma gómez borrero en este libro no hay nada que contradiga el dogma bueno yo la verdad es que como no soy un teólogo y menos un teólogo cristiano yo no sé si en mi libro hay o no hay cosas que contradigan el dogma pero la verdad es que esa frase me sorprendió mucho y me agradó mucho tú fíjate que yo incluso conseguí bueno esto ya forma parte de mis extravagancias y ocurrencias cuando vino jesús vino el papa a españa hizo un viaje pastoral de estos tal donde recibió en madrid en fin oficio una misa en madrid delante yo que sé de un millón de personas allí en la castellana no sé dónde yo dije bueno como no sé yo en aquella época no sabía si el papa había leído el libro digo bueno voy a burlar la vigilancia en fin de los servicios de seguridad puestos allí y de repente me voy a acercar al papa y voy a dar se le voy a decir santidad no sé si usted ha recibido esta carta y dárselo o sea que hubiera sido un golpe de efecto extraordinario que hubiera ayudado a vender no ya los 130 mil ejemplares que se vendieron de este libro sino 13 millones de ejemplares ocurrencias perfecto fernando pues hemos terminado fernando te agradezco te agradezco tu tiempo y pues nos vemos en una emisión más como siempre es un honor tener estas charlas contigo fernando esperemos que cuando me muera y vaya me presente ante san pedro no me tire de las orejas san pedro diciendo ya ya usted es el que escribió la carta de jesús al papa no quizás te felicita porque ya lo leyó seguro que sí venga no fernando muchísimas gracias a ti un abrazo un abrazo